That's right, Seren Speedy, Fatal Fantasy, DJ Joe, Ski-chan Ya le danza, es para ti, mueve tu cuerpo junto a Seren Speedy Ya le danza, es para mi, mueve tu cuerpo junto a Seren Speedy Es que necesitas, como mueve tu cintura, tu figura O en la peste de manera sensual Nos observamos, conocemos y platicamos Y va creciendo el sentimiento, el sentimiento de amar Y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirado enamorando Y no hay más nada que ver Que a la vez también me estoy ilusionando Y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirado enamorando Y no hay más nada que ver, que a la vez también me estoy ilusionando Y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirado enamorando Y no hay más nada que ver, que a la vez también me estoy ilusionando Oye, si ya le danza, es para ti, mueve tu cuerpo junto a Seren Speedy Y ya le danza, es para mi, mueve tu cuerpo junto a Seren Speedy Siente tu cuerpo junto al mío, a la vez que yo le tiro Siente tu emoción, hacer el amor con la ropa Y cada vez que me rozas, tu te vuelves más loca Y pierdes el control Hacer el amor con la ropa Y cada vez que me rozas, tu te vuelves más loca Y pierdes el control Y ya le danza, es para ti, mueve tu cuerpo junto a Seren Speedy Mira que linda Mira que linda Mira que linda No, no lo paguen minuto